¡Suscríbete al canal! ¡Tragame tierra! ¡Está bien! ¡Te tragaré! ¡Maldita sea! ¡Se me está tragando la tierra! ¿Qué hace un micrófono aquí? Después no se escucha Ah, ok, ok Ya sé, voy a hablar al 01800 quejes ¿Sí, bueno? ¿Sí, bueno? Está hablando usted con el reportero más guapo y carismático de la TV Sí, mi nombre es Daniel Revilla Y me está tragando la tierra Estoy por Pedro Agüero y Rayón Sí, aquí por donde está la Plaza Horrible Y en más información vamos directamente con Eduardo Santos Que nos tiene desde la calle de Rayón Un reporte especial Eduardo, adelante, te escuchamos Hola, ¿qué tal Abraham? Nos encontramos aquí entre la calle de Rayón y Pedro Agüero Donde a un hombre se lo está tragando la tierra ¡Ayúdame! Y bueno, pues este es el reporte Aquí estamos viendo al hombre que está sufriendo Porque se lo está tragando la tierra, Abraham ¡Ayúdame a salir! Es importante, pues que vengan las autoridades y hagan algo al respecto ¡Ayúdame a salir! Sí, bueno, pues hasta aquí el reporte, Abraham Es un placer saludarte Buenos días ¡Ayúdame a salir! ¿Ya, Andrés? ¿Ya estamos fuera del aire? Ya, fuera ¿Fuera? ¡Ayúdame! Ok, a ver, espérame ¿Por qué no me ayudaste antes? Pues que estaba en el enlace Bueno, pues ya quedó ¿Ya estás fuera? Y se hizo el reporte a ver si, pues arreglan aquí la situación Pues ojalá y Dios quiera que sí Bueno, pues mucho gusto Señor, que le vaya muy bien ¡Ay, cuidado! No se vaya a tropezar Se le olvidó el celular, aquí se le cayó ¡Señor! 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 Trágame tierra Ok Ayúdame a salir Tú Ya estáis grabando, paradote ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Gracias por ver el video.